Queríamos estar con los libreros físicamente, que vieran nuestro compromiso, que es verdad que también tiene que ser un compromiso no solo de palabra y de proximidad personal, sino también material, y los nuevos presupuestos, que ojalá se aprueben en las próximas semanas, pues incluye una subida de 8 millones de euros para toda la cadena del libro. Yo aprovecho ahora para anunciarles que queremos hacer un gran acuerdo, que vamos a empezar a concretar a partir del lunes, con los libreros, con sus representantes y con correos, que garantiza la seguridad de los envíos y la eficacia, y por tanto es permitir también que los libreros tengan una opción segura y más barata para hacer llegar sus libros en este contexto de pandemia, pero también para el futuro. Gracias.